Muy buenas chicas y chicos, aquí estamos en un nuevo video del Dead by Daylight Y bueno, ¿os acordáis del otro día que había hecho un video de votación para que vosotros participaras? Bueno, básicamente como los otros videos anteriores, ¿no? Y fue un video que lo llamé la tercera votación, creo que fue Y es eso, la cosa estaba entre la legión, el espíritu y el payaso Y al final ganó, lo estáis viendo ahí, el espíritu Pero es que vamos, todos coincidieron, todos votaron al espíritu O sea, fue una cosa impresionante, la verdad Y bueno, al final ese es el que he elegido, ya lo habéis visto ahí Que he grabado el momento en el que me la compré, el espíritu Así que bueno, ahí está Hoy chicos os traigo una partida con Meg Y bueno, la verdad que es una cosa impresionante O sea, ahora lo vais a ver Bueno, seguramente ya lo estaréis viendo ahí en el título y tal Pero bueno, impresionante de todas formas, la verdad Seguramente este video lo habré Ah, ha tocado en la guardería Badham, ¿no? En el mapa de Michael Y justamente contra quien nos toca pelear ahora En esta partida es contra Michael O sea, casualmente os ha salido su mapa Y Michael también, ¿no? Y bueno, vais a ver Vais a ver en esta partida O sea, es que vais a alucinar, es de verdad O sea, yo me he quedado loco Y yo he dicho, pero bueno, ¿pero esto qué es? Pero por favor Bueno, ahí estáis viendo el líder de La habilidad del líder de Dwight Que me ha hecho que abra el cofre más rápido Que es para lo único que sirve La habilidad esa del líder de Dwight Que cuando hay un compañero ahí realizando alguna acción y tal Que lo hace más rápido O sea, repara más rápido O abre cofre más rápido, ya está Es la única La única habilidad que O sea, la única función que tiene esa habilidad, digamos Y bueno chicos Seguramente este vídeo lo habré titulado como El día campero o algo así Porque de verdad Estas dos partidas que vais a ver O sea, esta es la primera Y después de unos clips O sea, porque no voy a ponerla completa Porque es que es una agonía Solamente voy a poner la parte final Que bueno, impresionante O sea Ya digo, en esta partida Brutal Brutal Aquí estoy reparando con la Con esta, la del jersey blanco Y Que no sé por qué hacía eso O sea, hacía lo de Lo de que reparaba Y después para de reparar O sea, no sé por qué hay algunos que hacen eso Pero bueno Ehm ¿Veis? Cuando fallo el... Bueno, no cuando lo fallo Sino cuando Cuando sale la chispa esa A ver, ahí veis Que para cada vez que lo hago No sé por qué Es una cosa un poco extraña Brutal Ehm Bueno, ya estáis viendo la Amex Que tengo puestas Las habilidades de Esperanza Creo que se llamaba la primera Eh Adrenalina Velocidad silenciosa Que ya me la he quitado Porque no soy parada O sea, es que no soy parada O sea, en plan En plan La tenía puesta Porque yo he dicho Mira Por poner algo De nivel 3 y tal Pero no sirve para nada De verdad O sea, yo no sé ni para qué me la he puesto Y ya me la he cambiado Y por supuesto De cuarta habilidad O sea, nunca Nunca puede faltar La habilidad de familia Que chicos De verdad O sea, yo siempre os digo Cuando juguéis como Como superviviente Poneros esta habilidad Para todos O sea, para todos Vuestros personajes La habilidad de familia Porque es increíble Como te ayuda La verdad O sea Ya digo A muchos A muchos compañeros Cuando estaban ahí colgados Y los he podido descolgar Gracias a esta habilidad Porque es que De verdad Está chetadísima Y encima ahora más Después del bufeo Que le han hecho A esta perk Y ya digo O sea Tenéis que Tenéis que ponérsela En todos los En todos vuestros personajes Cuando empecéis a jugar Y tal Aunque sea Ni que sea A nivel 1 Porque vosotros sabéis Que cada habilidad En este juego Tiene 3 niveles ¿No? El tercero es el máximo Y Ya digo Aunque sea Aunque la habéis desbloqueado A nivel 1 De verdad Ponedosla Porque os vais a dar un huevo No solamente Si queréis Si vais a ir a rescatar O si no Cuando os vayan A rescatar a vosotros De verdad O sea Es una habilidad Es increíble O sea Yo la he descubierto Bueno A ver La he descubierto Así digamos De su función Lo que hace Que revela auras Y tal Cada vez que cuelgan A alguien O cada vez que te cuelgan A ti Y te revela Las auras De todos O sea De todos los compañeros En la aura De la sesión También O sea Ya digo Es brutal Esta habilidad O sea Que Es eso Y menos mal Que la tenía puesta Porque si no En esta partida Quizás hubiese muerto O sea Lo debo en serio Mira Ahí lo estáis viendo Que la aura de la sesión No te la marca así Como en rosita No sé por qué En rosita Tiene que ser Pero bueno Lo han hecho así Los de los juegos Así como Ahí lo estáis viendo Que va a coger al otro Se lo lleva Bueno Ahora vais a ver La locura máxima De campeo Que es exagerado Ahí estáis viendo Que acaba de coger a dos Y los dos Se lo lleva Para el sótano O sea A los dos Se los lleva al sótano Se me hace un poco raro Que este Michael Myers Que estaba camperísimo Total Que no llevase La habilidad de insidia Porque Si vas a campear Es lo suyo Llevar la habilidad de insidia Ya digo Parece ser De que en este En este juego De Dead by Daylight Parece ser que no ¿Cómo se dice? Bueno ahí me he chocado Contra el árbol Pensando que había un hueco Para que pueda pasar Y resulta que no Ahí va mi compañera A intentar rescatar Y vais a ver Lo que le va a pasar ahora A continuaciones Y Y bueno Vosotros estáis viendo El tío En una esquina Esperando a que venga alguien Y ahí viene la otra Y se pone en estado Vulnerable Que eso quiere decir Que la tira de un golpe Y ahí está Y la tira de un golpe Efectivamente Ahí la agarra Ahora vais a ver Y la cuela O sea A través de ver En un momento O sea Íbamos también En la partida O sea Íbamos ahí De puta madre En la partida Reparando motores Ahí Que tal Que no nos encontraba En ningún momento De repente Ha caído uno Y han caído todos De repente Han caído todos O sea Es en plan Pero que cojón O sea Tres personas colgadas En el sótano Y yo como lo estoy viendo El aura Al tío Al asesino Y he dicho No O sea Ni de broma O sea Y loco Voy a bajar Voy a bajar el sótano Para darle Para darle puntos extra Encima del campero este Y paso Y he dicho Mira Me voy a reparar el motor Que eso da puntitos Y ya está Y yo he dicho Ahora me voy a poner A buscar la trampilla Como un enfermo Y justamente Tenía la suerte De que pasó por ahí Y la tenía al lado O sea Es una cosa increíble Y yo he dicho Bueno Voy a esperar A que A que mi penúltimo compañero Ahí está Que muere Y se abre la trampilla automático De hecho Me he salvado En esta partida Porque se le fue El efecto de vulnerable Al Michael Myers Porque vosotros sabéis Cuando se pone En ese estado de vulnerable Te tira al suelo Un golpe O sea He tenido una suerte Que justamente Se le va el efecto Y pude escapar Porque si no Creo que a mi también Me hubiese matado O sea Me parece que llegaba Y todo el desgraciado Y es eso De que Fue una partida Impresionante La verdad O sea Iba Ibamos muy bien Pero Claro es eso La otra compañera La que tenía La del jersey blanco No tendría La habilidad Justamente de familia Porque si Lo hubiese tenido Le hubiera visto Laura al asesino Y lo Y lo hubiese visto Que estaba ahí En la esquina Campeando total O sea Es que no se movía Para nada Y Y es eso La verdad Es una pena Pero vamos Que no podía No podía ir a rescatar A mis compañeros Vamos O sea Es que Encima el tío Esperando Para ponerse En modo vulnerable ¿Sabes? Para Para tirarte de un golpe Y yo he dicho No, no O sea Yo no voy a Yo no voy a estar ahí ¿Sabes? Para intentar ¿Para qué? O sea Si es que está Camperísimo total O sea No es una cosa Que ha salido Del sótano Un momento Se distrae Y tal Y yo he dicho Bueno Este es el momento Podría rescatar a mis compañeros No, no O sea Era imposible O sea Era imposible Y bueno Os dejo este Buenos clip Chicos De Una partida Contra el payaso También Ahí está Mi compañera Intentando rescatarme Con desastrosos Resultados Y bueno Ahí está El payaso Se la lleva Y la va a colgar Me dio mucha rabia Esta partida Contra el payaso Porque Estáis viendo Que nos quedaba Simplemente Un motor Y en un momento Hemos muerto Todos O sea Casi todos Hemos muerto Porque Solamente Una Una Sobrevivido Que estaba Esperando a que yo muera Para irse por la trampilla O sea Si no ha hecho Ni el intento De ir a Descolgarme Y tal Es una pena Porque con Jake Todavía no he desbloqueado La habilidad de familia Con lo cual Bueno Esta parte La adelanto A cámara rápida La parte del forcejeo Porque es que Si no va a ser una agonía Esto Así que Lo paso a cámara rápida Y Y es eso chicos No sé que pasó Ese día Que me puse a grabar Pero vamos Me he tocado Un Michael Myers Campero Y otro payaso Campero Que ya de este No pude No pude escapar Y bueno Me tuvo que Reventar la cabeza Así que bueno Ahí estáis viendo Mi compañero Ahí Ese puntito amarillo Que estáis viendo Ahí Al fondo Esa es mi compañera Ahí agachada Esperando a que yo muera Para que la trampilla Se abra Madre mía Y habéis visto El payaso Que no se ha movido Del sitio O sea Estaba ahí Vigilándome A mí continuamente Alrededor Dando vueltas Y tal Tirando botellas Por si acaso Por si llegaba Por si llegaba A venir la otra Pero no No venía No venía Ni en broma Venía Así que Así que bueno Ha sido la pena Esta partida Contra el payaso Pero bueno La partida contra Michael Me salió Entre comillas Bien Porque no pude salvar A mis demás compañeros Pero bueno Por lo menos Pude salvarme yo Así que bueno Chicos Espero que os haya gustado Estas dos partidas ¿No? El payaso Y el Michael Myers Campero Ya digo Suscribiros Así siga subiendo Más contenido Y acordaros De seguirme en Twitter Por si O sea Para que así Os notifique Cuando suba algún vídeo O algún directo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós Chau